vamos a probar otro juego antes de seguir tan comando de am soft magic logic de 86 como jugar tan commander tiene cuatro modos de juego tú puedes usar la combinación de joystick y teclas o jugar con tecla en modo táctico mueve tu tanque sobre la zona de combate dispara cuando vaya a disparar se cambia la pantalla controles vamos a ver los controles hacia arriba se supone que hacia delante hacia atrás para atrás y quiere derecha para girar el tanque el botón de disparo es el enter que supongo yo que será el enter pequeñito no el enter pequeño oide el botón de disparo a entrar en batalla mode space para ir al mapa escape para la pausa para la pausa y la t turbo tenemos turbo usando el turbo incrementará más tu velocidad va a que que iremos más rápido pero después iremos un poquito más despacito dice el mapa te dice dónde estás dónde está tu agente que tenemos que ir a recoger a alguien y dónde el enemigo donde se sabe que el enemigo está presionado para practicar mode vale battle mode o te puesta chulo no tiene buena pinta vamos a echar un vistacillo al línea esto tiene puntuación no tiene puntuación verdad o sea no tiene un global vamos a intentar creo que la equis siempre está en el mismo sitio no va cambiando vamos vamos tan muerto tan que asqueroso es cosa de gente con tanque vosotros no lo entendería y también tan que a la izquierda dice que está a la izquierda me quedo corto hay un poco más arriba ahora 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 hay un poquito más no estoy tirando que estoy tirando un poquito más ahí le da bien ahí te da bien ahí te da bien deja talla rollo deja talla rollo ahí uy de darle darle ahí ya va sí sí ha muerto ha muerto ha muerto voy a pasar vamos a por la arena vamos a por la arena y vamos a buscar a buscarla aquí venga para mí que yo antes me entretenía la acogida o no acogida el enemigo de izquierda donde pero te está que estamos la jornó no macho yo no quiero yo no quiero hablar con este tío estamos la jo y hay 42 38 38 39 41 Pues tendría que ser 40, ¿no? Ahí Toma No estoy dando No puedo decir que no te doy O sí Puedes decir Puedes decir que no te doy 39 Yo creo que es 40 o 41 Mola porque fíjate Tiene detallitos del mapeado En las pantallitas Venga, vamos a salir de aquí Venga, salte ya de aquí Hostia, ¿eso qué es? ¿Mi colega? Ah, mi colega Ya, ya hemos salvado a mi colega Bueno, se podría poner como puntuación ¿A cuántas hemos salvado? Podría ser, ¿no? La puntuación Se podría volver a poner A este juego es que me mola mucho Malditos tanquesitos De la muerte, vámonos de aquí Yo paso, paso, paso Te vamos a cargarnos a este Mola, mola, mola Pues sal de aquí, macho Mádanle, mádanle al garrito de combate Esto está muy lejos Hostia, me ha dado un palizo Toma, 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 epa Toma Malditos tanques Abajo Esas 38 Toma, de lleno Qué gustazo A ver, no enemigo Y eso es como que no enemigo Había traer tanques sanguido, ¿no? Ante mi poderío De fuego Venga, quiero irme de aquí Bueno, corre, corre, corre A ver si llegamos al segundo Hombre Vale, se podría proponer Y simplemente hacer la captura De las estadísticas finales El que más Es que más Persona idea El que más Agente Según el juego Agente Salve Pues Pues se queda por primero Buenas noches Venga, pues ya está Ya no hay enemigo Ya no hay enemigo Venga Vámonos de aquí Venga, vámonos de aquí Por cierto ¿Dónde está la gente? La gente está En el lago Ahí Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Hostia Me ha reventado Espérate A ver si puedo Ahí, ahí No puedo Si, ¿no? Hay que luchar contra la torreta Esta Mi amigo Frente Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando Y esto Tiene pinta De que Este es el estilo Beachhead Bueno Aquí está Un juego Se llama Tank Commander Y es uno De esos títulos Que yo Tuve O sea De los primeros Que me dejaron Y de esos Que cintas De 90 Que dejaron de salir Me lo prestaron Me lo grabé Pero Dejó de salir Y lo jugué muy poco Pero tengo un recuerdo Pero tengo un recuerdo Tan bueno Se podría Se podría Perfectamente Proponer Para el reto Amstrad Y contar Con Con el Rango Y el número De hombres ¿Vale? El número de hombres Sería lo que El número de agentes Que salvamos Sería Me dan ganas De proponer Me dan ganas De proponer Ahí está Que este juego Me encanta Este juego Me encanta Bueno Pues venga Vamos a seguir Echando un vistacillo Un vistacillo Gracias.